Se que me quieres pero temes que soy como los demás Se que hay heridas que tu juego resiente con el amor Y conservas en tu alma las del dolor Se que me quieres pero temes que soy como los demás Se que no puedes vida mía dejar de mirar atrás Que te asusta una traición pero abre el corazón Que yo prometo serte fiel Yo soy el hombre que siempre te cuidará Soy el hombre que a tu lado siempre irá Soy el hombre que jamás te va a engañar Soy el hombre que tu miedo destruirá Soy el hombre que tu vida cambiará Yo soy tu hombre, yo quiero ser tu hombre Yo soy tu hombre que no ser tu hombre Yo soy el hombre que tu vida cambiará 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero abre el corazón Que yo prometo hacerte bien Yo soy el hombre que siempre te cuidará Soy el hombre que a tu lado siempre irá Soy el hombre que jamás te va a engañar Soy el hombre que tu miedo te irá Soy el hombre que tu vida cambiará Yo soy tu hombre, yo quiero ser tu hombre Yo soy el hombre que tu vida cambiará Soy el hombre 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 Vida cambiará Soy el hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!